Torres. Sindicalistas celebran que el sector pesca sería uno de los primeros en estar certificados para realizar su primer trato comercial en China, aprovechando que en el 2022 Nicaragua aprobó un acuerdo previo a un tratado con el gigante asiático. El sindicalista Pedro Ortega celebró que la industria pesquera de Nicaragua sea el primer sector económico certificado para exportar sus productos hacia China. Los mismos producen camarón, langosta, escama, caracol y camarón silvestre. Donde ya se encuentran ya certificadas al menos dos empresas, ¿verdad? Que esa certificación da verdad que Nicaragua se encuentra en condiciones para las exportaciones y el procedimiento da para la caficultura, ¿verdad? De los camarones, larvas, todo eso, ¿verdad? Está certificado que Nicaragua cumple con todos los requisitos sanitarios. Ortega considera que también el sector cafetalero, textil, maquiladoras de arneses tendrían gran potencial de llegar a los más de un billón y medio de consumidores que tiene el mercado asiático. Los otros productos que más podríamos ver también de que se puede exportar son productos eminentemente pues como el café. Creo que también tendría una gran aceptación el café, ¿verdad? En grano de oro, que sería pues también un sector dentro de lo que es alimento, ¿verdad? Que se podría exportar hacia China en grandes volúmenes y también pues otros productos no tradicionales pues que podríamos estar posteriormente enviando como también está el sector textil también. En septiembre del año pasado el gobierno aprobó vía Asamblea Nacional un acuerdo previo a firmar un tratado de libre comercio entre ambos países para potencializar los temas económicos de cooperación y comercial. Jimmy Romero.